Buenos días y muchas gracias. Otro viernes con ustedes, el editorial de hoy titula Una Agenda Conjunta. Una agenda conjunta de los cinco asambleístas electos por el pueblo azuayo es la noticia de la semana luego del resultado del proceso electoral del pasado domingo que tuvo sorpresas y rompió contra todo pronóstico, es decir, las encuestadoras, aquellas empresas de hacer triunfadores y perdedores fallaron, no dieron pie en bola, dice el viejo Lucho. La sorpresa fue el segundo puesto que alcanzó Daniel Novoa luego de su estreno en el debate presidencial, así como el triunfo de la candidata de la Revolución Ciudadana, que quien luego de escucharle el debate, nadie daba un centavo partido por la mitad, sonríe la abuela de la casa. Amén que el magnicidio de Fernando Villavicencio, que tampoco afectó a esa candidatura. Ecuador en política es una caja de Pandora, expresión que se utiliza para señalar una acción o decisión de la que, de manera imprevista, derivan consecuencias desastrosas. Igualmente, entre las sorpresas está este encuentro de los cinco asambleístas, que esperemos no sea asunto de emociones, producto del triunfo personal, o como dice la abuela de la casa, por ser sedazo nuevo, hacen lo que políticamente a lo mejor no lo deben hacer y no lo van a cumplir, en tanto y en cuanto empiecen sus funciones y dependan de la bancada, porque donde manda capitán no manda marinero, nos recuerda a la abuela de la casa. Asimismo, una cosa es con guitarra y otra con violín, comenta el viejo Lucho, pues ya les queremos ver si tienen las agallas para mantenerse juntos cuando en la asamblea se debatan asuntos que interesan a los caudillos. No estará dentro de la lógica humana ni de la política partidista que este mensaje de unidad de los cinco asambleístas por el Azoay vaya un poco más allá y apoyen a la cuencana candidata a la vicepresidencia, puesto que si los asambleístas se juntan por los intereses de la provincia y la ciudad, damos por descontado que la candidata a la vicepresidencia también ha de poner sus ojos en los destinos de Cuenca y el Azoay, y ya no serán cinco, sino seis cuencanos. En fin, pensar con esa lógica, la del que comenta, que puede resultar irónica, son ilusiones de perro capón, dice la abuela de la casa, porque la plena, como dice el parrillero de la moto homicida, cada uno lleva el agua a su molino. La unidad en la diversidad político-partidista es el cuento del gallo pelón, pues más sabe el diablo por viejo que por diablo sonríe el viejo lucho. En otras ocasiones hemos escuchado la misma cantaleta. Sin embargo, pese a que ponemos las patas sobre la tierra, dice la abuela de la casa, abrigamos la esperanza que los cinco asambleístas cumplan con su palabra y que la foto no les vaya a pasar factura el día de mañana. Ahora nos preguntamos, ¿y van a hacer juntos por el Azoay? No lo han dicho. ¿Van a gestionar recursos? No lo pueden hacer por prohibición constitucional. ¿Juntos pueden legislar algo para el Azoay? De pronto. Si cuentan con el apoyo de la bancada. ¿Van a fiscalizar cogidos de la mano para el bien de la ciudad y la provincia? No veo la posibilidad, salvo que quieran comerse al ministro de transporte que no atiende las necesidades de la provincia, pero también necesitan de la venia del mandamás. Nos recuerda la abuela de la casa, en la asamblea todo es asunto de votos y componendas. Que esta reflexión no se lea como expresión de pesimismo puro, pero tampoco es prudente dejarse ver la cara de pendejos, dice la abuela de la casa. Y claro, muy distinto es lo que sí se puede dar en la práctica como lo que ya estamos viviendo después de la foto de hace dos meses y pico en la que alcalde y prefecto electos fueron a comerse una humita y acordaron trabajar por la provincia y la ciudad. Con toda esa distancia política que existe entre los dos, ese café caliente y humita ha dado ya resultados palpables, como es el arreglo de carreteras, amén que firmaron la solicitud para la competencia de vías. Eso sí es factible. ¿Por qué los dos no dependen de terceros? Por el momento, aclaramos. Pensando en voz alta, esas cinco voces azuayas cumplirán con la palabra empeñada en campaña, cada uno por su lado y con la que acaban de dar al pueblo azuayo con la foto del recuerdo? No, imposible. Imposible por algunas razones. Son diez y ocho meses que tienen para actuar dependiendo de terceros y siempre y cuando les den chance. Son ciento treinta y siete asambleístas que quieren hacer lo mismo, es decir, legislar y fiscalizar, sabiendo que para que un proyecto de ley sea aprobado se requieren alrededor de quinientos días. Y finalmente nos preguntamos en homenaje a ese acto loable de tomarse la foto juntos si los cinco le van a apostar a quien resulte electo presidente el quince de octubre por el bien general de la suay y cuenca. Con esa pregunta les ponemos en pindingas a los cinco, dice la abuela de la casa. Mi palabra. Gracias al doctor Simón Valdivieso sobre el editorial de este día viernes oportuno frente al proceso de elecciones que se acaba de dar aquí y los representantes nuevos que han sido electos en la provincia de la suay y que representarán en este periodo corto de un año y medio en la asamblea nacional. Un buen fin de semana, Simón. Buenos días. El mejor. Buenos días. Siete de la mañana con tres minutos en la hora clave. Vamos a hacer en ese momento una pausa y tras la misma estaremos con más información a través de noventa punto uno, noventa y dos punto cinco en la provincia de la suay, en la provincia del Cañar y en la provincia del Oro en ciento cinco punto nueve. Retornamos con más en la hora clave. Somos la voz de los que no tienen voz. Inicio de espacio publicitario.